¡Hola, personas quejosas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a Buzón de Quejas. Yo soy Toño. Y yo soy el que salía en Rocket Power, los antiguos hawaianos. ¿Cómo se llamaba? Oto. Oto. Yo soy Oto. Tito. Tito. Yo soy Tito. Los antiguos hawaianos, Oto. Yo soy Tito. Sí, es cierto. Soy Tito. Oye, díganme. No, 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 no. Me falta mi chongo. Sí, no, me falta mi chongo porque ya estoy... Estoy igual. Estás igual de sudado que Tito, pero sin conocer Hawái. Tristemente. Gran lugar Hawái, ¿no? Yo digo. Yo quiero creer. Yo también quiero creer. Quiero creer porque el único cercano de estar en Hawái es Ixtapas y Guatanejo. Es lo que a mí se me asimila un poco a Hawái, Ixtapas y Guatanejo. Antes de empezar, tengo un mini chisme de Hawái, güey. Ya, a ver, dime. Es muy curioso. En Hawái no había McDonald's. ¿No había McDonald's? No, no existía McDonald's. Y la gente comía muy saludable y muy bien. O sea, como que no existía ningún fast food. Y a partir de que llegaron los fast food, el nivel de depresión se incrementó muchísimo en Hawái, güey. ¿De depresión? Ajá, güey. Ajá. Súper. Pero así se disparó muchísimo. Pues es como el documental del brother que solo comió en McDonald's durante un mes. Que se fregó el riñón, ¿no? Sí, que se destrozó todo y también entró como en una depresión bien horrenda. Super size me. Super size me. Que engordó, que como que toda su vida se fue a la porquería por un documental que él dijo, vamos a hacer algo bien profundo. Sí, pero estuvo bueno, un gran documental. Estuvo bueno, gran dato de Hawái. No sabía yo que tú tenías, dije, un dato que me den de Hawái. Y ahorita así, como payasito, el primero que me den un dato de Hawái, el primero que me den un dato de Hawái. Y llega Toñín diciendo, ¿sabías que los antiguos hawaiianos no comían McDonald's? Es que a veces me acuerdo de esas cosas. O sea, como que hay palabras que me detonen mi cerebro. Ajá. Fíjate que, contándote un chismecito así, yo tengo como unos ocho años que no como en McDonald's, güey. No mames, ¿neta? Sí, es que la neta luego no me da la vida, luego el chile no me da el baro, güey. O sea, si era como de, te digo de que tengo ganas, güey, de una Big Mac o de una McPollo. Uy, la McPollo es buena, güey. Se me hacían como lo deli. Pero ahorita, ajá, sí, boof, premiumsísimo. Sí, pero ahorita, ¿tiene como ocho años, güey? Un rato. Que no como McDonald's. Sí, así flaco. Sí, así. Pues no se te nota, mi hermanazo. No se te nota en los ocho años. Pero ¿qué tal el Tequetoki? Tequetoki patrocinamos. Sí, eh, grande. Tequetoki, obviamente, es un símil de KGFC. Piratería, cual símil, ni que es su pinche madre. Es una microempresa que está allá por la colonia en la que humilde que yo vivo. Que está muy bueno. Sí, está muy bueno, la neta. Sí, fue de las últimas cosas que comí cuando tenía vesícula y que me mandaron, pero al hospital. ¿Usted quiere que le quiten la vesícula? O sea, chínguese tres piecitas de Tequetoki. Pero ya, vamos a lo bueno. ¿De qué son las quejas del día de hoy, caballero? Las quejitas del día de hoy son de algo que a ustedes, pues, les encantó bastante. Aborrecen. Ajá. Yo le dije a Toñín, ay, Toñín, llegaron como 380 quejitas, flaco. Sí, sí, pensé que estaba exagerando. Y me volteó a abrir y me dijo, correcto, es correcto lo que me estás diciendo. Y son las quejitas de Tu Peor Queja del Trabajo. Tu Peor Queja del Trabajo. Tu Peor Queja del Trabajo. Porque hay normales. Ya todo chueco, güey. Pero hay la peor, hay la peor. Sí, súper. ¿Cuál es la tuya? Mi Peor Queja del Trabajo ahorita es más que nada y menos que todo el sol, güey. O sea, ahorita, ahorita sí el tianguis ya, de por sí, las ventas están podridas, güey. No hay venta, la banda no tiene varo. ¿Crees que tenga que ver el calor con que no hay, con que haya menos gente en el tianguis? No creo que tenga que ver el calor. Más bien la banda haciendo bien eriza, güey. Pero eriza, duro. Ok. Porque hay un chingo, o sea, va un chingo de gente, güey, al carrusel. Como ya les dije, gente, al tianguis se va a comprar, papá. ¿Pero van con la micha en la mano? Sí. O sea, van a pasear, pues. Van con la micha en la mano. Que van al tianguis, llévatelos a Chapultepec, está grandísimo el puto parque. ¿Qué estás haciendo aquí, tráfico, güey? Y mi queja, pero mi queja actual es el calor, güey. Neta que sí ya es insoportable, pero insoportable a nivel Dios. Porque, un ejemplo, yo, pues que estoy pinche gordo, sudo al trabajar y al poner. Porque evidentemente es trabajo físico que puedes estar haciendo un chingo de cosas durante dos horas y media. Pero ya después de eso, güey, a las ocho o nueve de la mañana que empieza a salir el sol duro. Que sale el güero. Sí. Que sale tu tocayo. Que sale tu tocayo. Güey, yo estoy, o sea, yo ya tengo la mancha eterna aquí de sudor así asqueroso, güey. Y la neta, me caga porque yo soy un gordito, pero soy un gordito muy aseado, güey. O sea, me gusta oler bien, me caga estar sudado, me caga estar sucio. Y en el tianguis estoy sudado, estoy sucio. Todo lo que no te gusta. Y me veo para la chingada porque evidentemente mi pantalón se ensucia bien cabrón. La playera se ensucia bien cabrón. Los tenis se ensuyan bien cabrón. O sea, parece que me acabo de salir del bote de la basura. O sea, parece que escarbé y ya me he salido. ¿Cómo se llamaba el de los moppets, el que estaba en la basura o el de plaza de sésamo? No me acuerdo, pero... Pero había uno en la basura, ¿no? El comegalletas, no era el que estaba en el bote. No, 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 ese era un bote distinto. Bueno, pero ese es mi queja más fuerte ahorita. Que la condición del clima, güey, no está dando. Porque aparte de todo, llueve, güey, de la nada. O sea, lluvias bien pendejas. Y duras. Y no puedo poner sombra, que te aliviana un poco más el calor. Tengo que poner el hule de plástico, que hace un pinche efecto invernadero adentro. Sí, duro, güey. Güey, estamos duros. Gente, si usted me ve en el tianguis y me agarran dormido, no me molesten, por favor. Déjenlo, déjenlo descansar. Porque, güey, de la nada estamos así platicando a la mojarra y yo. Sí, es que ese es el problema del calor, güey, que da mucho sueño. O sea, entiendo a la gente de Costa porque es huevona. Atacando bien gratis, güey. Atacando bien gratuito. Entiendo a la pinche gente, ves cómo, porque todo el tiempo están en su puta maca. La gente de Costa es flojilla, güey. Es flojilla. Es flojilla. Es flojilla. La neta es flojilla. Esos dos putos zánganos. Pero es por el sol, no son ellos. Es el calor. Es el calor, claro. El calor que pega bien duro. Claro, por supuesto. Sí. Y mi queja del trabajo, uy. De mi peor trabajo he tenido muchos. El peor, 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 peor. Una disculpa, gente. Lo voy a tener que decir en exclusivo. ¿En exclusiva? Porque hay cosas que no puedo decir tan públicamente, güey. Tan abiertamente. Sí, a ese nivel. No me digas. Pero en el segundo lugar, tenemos a unas tiendas competencia al zorro abarrotero. El 3B. A mí me vale verga el 3B. Era horrible, güey. Era horrible porque la austeridad era parte de las políticas y de los valores de la empresa. Uh, gran austeridad. Y como austeridad, tenían puras computadoras armadas. Armadas de M.A.B. Uh, de Plaza de la Tecnología. Ajá, ajá. Tiene 500 de rampa, pito. Ajá, pero de las más baratas, güey. Ni siquiera de las chidas. Del monitor calientote. Ajá, ajá. Que tenías que apretarle. No, deja tú eso. Bueno, fuera que fueran las del monitor. De las que tenían el CPU gigante al lado, güey. Ajá. Y era horrible porque todo lo tenía que hacer, como política de la empresa era la austeridad, todo se tenía que hacer con programas o software libre, güey. O sea, las computadoras no tenían Windows. Tenían una mierda que se llama Ubuntu. ¿Uguntu? Ubuntu. Que es un Windows libre, güey. Eso suena como a un dios del mar, güey. O sea, se te va a parecer Ubuntu. Y era un sistema operativo gratuito, pero era lento como la verga. Güey, ni siquiera sabía que existía esa mierda, güey. No, ni yo hasta que llegué ahí, güey. Ni yo hasta que me preguntaron en la entrevista. ¿Sabes manejar Ubuntu? ¡Claro! Por supuesto. Por supuesto. Y me sé la oración para que se tranquilice. Cuando ya hay mucha ola, pues hacemos la oración de Ubuntu y vámonos. Y... Para editar fotos, igual era uno libre. O sea, ni siquiera lo piratearon. Era otro software libre. Y para usar como de ilustración, también era libre. Pero además, estos vergas... Estás haciendo todo en paint. Casi, casi, güey. Casi, casi. Estos vergas me mandaron con una cámara así chata con las que tomabas fotos en una primera comunión. ¿Sabes? Ajá, sí. Las sencillitas, güey. Las de 3 megapíxeles. Con esa me mandaron a la tienda a tomar foto a todos los productos, güey. A todos los... Eran más de 300 productos, güey. Pero obviamente no había un estudio, no había luces, no había nada. Entonces tenía que tomarlos en la tienda, güey. Todos. En el piso, güey. Así. Ajá. Ajá, ajá. Tal cual, güey. Tal cual en el piso o encima de las cajas. Porque la austeridad predominaba. Y ahí estos güeyes dejan las cajas completas armadas. Solo les cortan un cacho para que la gente de ahí saque las cosas, güey. Sí, se quieren parecer el Costco, pero se vende el... Sí, no, se ve pauperrísimo. En su caja de cartón de las azucaradas. Ajá. Ah, dale justo a las azucaradas. Que no es un tigre, es un león. Tiene que ser un felino. Sí, claro. Y entonces tomaba foto ahí en la tienda, güey. Mientras la gente compraba, yo tuve que comprar dos cartulinas. Ahí como para tratar ahí de hacer la pantalla con el fondo blanco, güey. No, 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 de la verga, güey. De la súper verga, güey. Y lo más cabrón de ahí es que a todos los como que estaban en el mismo nivel, como en el nivel general, o sea, de empleados y empleados, ganaban una mierda, güey. Yo era becario y la neta no me iba tan mal. Iba a mediodía y ganaba cinco mil pesos. Ah, pues ganaba bastante bien, güey. Por cuatro horas. Y por ser becario. ¿Se ven cuánto ganaban los de tiempo completo? Como seis. Nueve mil pesos, güey. Nueve mil pesos. En oficina, güey. En oficina, güey. No, pues si es poquito, güey. Y los explotaban duro y yo como de, pues, qué pendejos. Y yo como de, pues, qué pena, flaco. Pero lo más cabrón es que el jefe de toda esa área ganaba el triple que ellos y el jefe de como de más áreas, güey, ganaba el sextuple que todos, güey. Así era. O sea, la diferencia era una grosería, güey. Ganaba noventa y cinco mil baros y no hacía nada el hijo de su puta madre. Exactamente, güey. No mames. Gran empresa. Sí. Gran empresa 3B. Saludos. Cúpenla 3B. Al gallo bebebeto. Fíjate que yo no soy muy cliente de 3B. Soy más de netos. De tienda de tos. Sí. Y eso que en mi colonia, gente, ya se los hemos dicho. Si en tu colonia hay netos, 3B y zorro barrotero, cuidado. Cuidado porque vives en una colonia culera y mierda. Y si hay más de uno de todos, eso es culerísima. No se dice culerísima. Y en la mía hay como 4-3Bs, 3 netos y dos zorros abarroteros. Y un escorpión, un escorpión. Ese sí no lo conozco, güey. Es otro animal. O sea, es como un zorro abarrotero, pero ya con cosas de marcas bien piteras, güey. O sea, ya meten lactigú, o sea, azucaradas. Pero así en cantidad. No mames. Zorro abarrotero. Ajá. O sea, de mayoreo ya no te venden la maruchan, te venden la nisin. Que es. A mí no me gusta la nisin. No sabe a nada, güey. Pero en el escorpión venden aceite capilla. En vez de capullo, capilla. El capilla. Nosotros comprábamos capilla porque en algún momento vendimos alitas para irnos a Cancún. ¿Y qué tal? Pusimos un emprendimiento para irnos a Cancún. ¿Qué tal las alitas y el capilla? Las alitas estaban del uno porque era una muy buena receta de un compa, de su mamá, de un compa. Pero el aceite, no mames, a la primer quemada se ponía, pero como tú compas el carbón, güey. El aceite que quemas una vez. Mi arteria ya bien llena así de ya, ya basta, ya, por favor. Pero échate, échate la primer quejita porque hoy nos va a tocar leer largo y tendido porque odian sus trabajos y yo los entiendo. Gente, vayan a la terapia, hijos de su puta madre, no mames, se quejaron a lo bastardo. Y uno será, espérate, esa es la primera parte. Y yo como de, sí, muchas veces por tu quejita, ya sácate a la verga. No, si hubo quejas largas, ¿eh? Hubo mucha queja larga. Y dice, ay, es que por el ventilador. Mi queja del peor trabajo que tuve fue con una tía. Yo tenía 13 años y en vacaciones le ayudé a mi tía. Ella hacía las tortillas y antojitos. Yo me encargaba de ir al molino por la masa, hacer las tortillas y algunas veces ir a dejar los pedidos. Para esto había una feria en mi pueblo y según ella me iba a pagar el último fin de semana para que me fuera a la feria. Y adivinen a quién no le pagaron. Ja, ja, ja. Después de eso yo no fui. Y cada que me veía me decía que ya me iba a pagar. Ya estoy en modo de, han pasado 84 años. Mi mamá, tu nivel de lectura. ¡Ahora sí leí bien, güey! Ya va a leerlo a mojarro por mí. Ya le voy a pasar el micrófono. Lastimosamente a mí también me aplicó esa mi abuelita, güey. ¿De trabajar gratis? No trabajamos gratis, pero una vez cuando éramos morros, éramos tres primos. Aparte aquí se viene confesando delitos. Mi abuelita nos dijo, ¿qué pedo? ¿Quieren aprender a trabajar en el tianguis? Y nosotros, ¡no! ¡Órale, se van a ir conmigo! Y mi abuelita le pidió permiso a nuestras mamás para llevarnos, güey. Nos puso a trabajar sábado, domingo. No, viernes, sábado y domingo. Y nos dijo que nos iba a pagar 4.50. Que en ese entonces era mucho, güey. Porque, pues, o sea, fue hace 15 años, güey. Yo tenía como 12, güey. Nos pone a chambear. Y un día llegando a la casa, vemos bolsas de regalos, güey. En su casa, mi abuelita. A su casa es muy grande. Y dijimos, no mames, nos va a... Güey, nos va a... Nos regaló algo. La neta, mi abuelita, nunca ha sido de regalar cosas. O sea, ella te da el típico dinero como droga, güey. O sea, te da los 500. Escondido así. No le digas a nadie, bro. En tu cumpleaños y en Navidad, tu quiñón. Si le hicieras de los consentidos, tu mil. Pero, pues, siempre quiñón. Team Quiñón. Y en eso, güey, nos dice... Abran lo que hay en las bolsas de regalos. Los sacamos, güey, y eran piu-pius. No mames. Y nos dijo... ¿Qué? Ya están en edad de aprender a ocupar las piu-pius. No mames. Güey, y agarra y me dice... ¿Qué? Agarra y me dice... Levántalo. Era un revólver, güey. Como de la revolución, pero chingoncísimo. No sea así, tosco, porque estaba grabado. El mango y todo estaba grabado, güey. ¿De qué le tenías que poner la forma? Ajá, güey, de que se la empujabas. Y me dice... Apunta. Y yo apunto y me dice... Apúntale. Y le apunte a mi primo, güey. O sea, le hice así a mi primo en la cara. Y me dice... Pero con cuidado que está cargada. Yo como de... ¡No mames! No mames. ¿Real? Real, güey. Real, 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 güey. Y ya nos quedamos como de... ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué? Y dice... Me los voy a llevar al pueblo para que aprendan a defenderse. Nunca nos llevó al pueblo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero aquí no acaba esto, güey. Ahí empezaron los juegos del hambre, ¿no? Ajá, güey. Ahí no acaba eso. Así paca salsando su mano. ¡Mamá, güey! Pacatnis. Puro Distrito 13. Vamos a la... Nos dice... Como premio, los voy a llevar a la Marquesa para que se suban a una moto, a una cuadrimoto, o al caballo, o a lo que quieran, y disfruten. Y bajando, nos llevó un primo, que es mi primo, güero, güey. Yo tengo un primo... Tengo tres primos que son güeros. Y como son güeros, valen muchísimo en mi familia. O sea, para mi abuelita, güey, son el niño Dios y los reyes magos, güey. Evidentemente sin el black, ¿no? Sí, sí. Evidentemente el pelirrojo y el castaño. Sí. Güey, agarra y nos paga a todos, güey. O sea, le dice a él como, te voy a pagar por traernos, por manejar. Agarra y a él le da 500 varos. Y dijimos como, ese chato, güey, le dio 500 varos. Y agarra y a nosotros nos da, ahí están sus tres días de trabajo. Y nos da 500 varos, güey. No mames. A cada uno, güey. O sea, ese güey le pagó 500 varos por manejar una hora a la Marquesa. Y nos dice, para que se renten su moto y se paguen su desayuno, güey. No mames. Güey, yo me creí así como de... Hija de toda tu puta madre. Porque yo ya había dicho, me voy a comprar unos juegos del Gamecube, güey. Sí, claro, sí, ya habías organizado tu dinero, claro, güey. Hija de su perra madre. No mames. Y el desayuno dijo, bueno, yo les invito el desayuno. Ay, no, qué discutida. Yo solo... La buen pedo. Dice la abuela, pero con agua simple, ¿eh? No. O cada va por su cuenta. Yo por pinche codo... Ya ustedes lo pagan. Yo por pinche codo solo me comí una quesadilla, güey. Porque obviamente la marquesa, pues, tan cara. Sí, sí, sí. Solo me comí... Me acuerdo que me comí mi quesadillita de tinga con queso, porque es lo que siempre pido. Tinga con queso. Y ya fue como de... Ah, ¿cómo está la hora de la moto? Porque pues dijimos, pues, ya estamos aquí, güey. O sea, mismo de que estemos aquí, nada más que nos dé el baile. Y ya nos dicen así como... No, pues, 200 la hora. Pues, bueno, pues, ya, güey. No mames. Rentamos, güey. Y empieza a llover. Y el ruco de las motos dice, ya, 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 güey. Pero habían pasado como 20 minutos. No, y tú dijiste nada. Y nosotros como de... A mí me vas a cobrar 200 pesos. Yo voy a desquitar los 200 pesos. Sí, güey. Porque yo dije como, no mames, por 20 minutos me van a cobrar 200 varos. Y el ruco se puso a pelear con mi abuelita. Y mi abuelita tuvo que pagar el varo. Porque le dijo, no, ustedes no me van a pagar. O me paga, o ahorita me meto a la pista y voy a hacer un desmadre. Mi abuelita termina pagando por nosotros. Y ya cuando salimos dice, pues, ya, les voy a invitar sus motos. Porque, pues, ya, ya lo tuve que pagar. Y, pues, ya ni mocos me paguen a mí. Y nosotros así como... Pero tuve muchas traumas durante esos tres días. Conocí las piu-pius. Casi vuelo a un primo. Mi abuelita nos esclavizó durísimo. Fue una gran historia de mi abuelita que nos mantuvo como en campo de algodón. A mí no me gustan esas motos de la Marquesa, güey. O sea, son diver. Son diver. Me dan un poco de miedo, sí. Pero solo me he subido una vez, güey. Y fue hace tres años. No tiene tanto que me subí. Fue cuando estaba terminando la pandemia. Fuimos a la Marquesa. Iba ahí en mi moto, güey. Me subí. Para poder ir recto. Tenía que ir con el volante así, güey. Totalmente chueco. Es como, no, güey. ¿Y ahora qué hago? Es que están puteadísimas. Sí, güey. No, aparte... Nada, güey. Si fueras de mi familia, yo creo que ya estarías desvivido. Porque todos mis primos son unos pinches animales, güey. Son locos. Son salvajes, güey. ¿De los que chocan? Ajá, güey. De los que si pueden te avientan el lodo en la cara así como... Y yo la primera vez que me subí como a los 12, pues me renté una chiquita. No, me renté una chiquita y me pusieron en el circuito chiquito que está adentro. Y me estaban aventando cosas y se rían de mí porque iban un motito. Porque aparte sí son motitos chiquitititas, güey. Sí, son muy chiquitas. Y yo iba así con mis motitos. Es como Bowser en Mario Kart, güey. Cuando Bowser escoge el pinche... La motititito que, güey. Aparte son unas motos que suenan... Sí. Suenan un buen y ya pasan así bien chiquitín, güey. Van a 10 y aparte queman de gasolina lo desgraciado, güey. Sí. Sí, a mí sí me gusta. Pero es Andy Bear. Es Andy Bear. Un día hay que ir a unos go-karts. Uf. Uf. Eso estaría bien bueno, güey. A mí sí me gusta manejar loco, güey. ¿Sí? Uh, loco, loco, loco. Pero vámonos con la siguiente quicha. Píjate la bebé. ¿Qué dice? Mi crijita de mi peor trabajo es que cuando trabajaba de limpieza en el registro federal, me tocaba limpiar los cuartos de los federales, los encargados de trasladar a los presos. El problema es que todo el pinche cuarto tenía piojos y chinches. Eso en el cuarto de los hombres, pero el de las mujeres estaba peor. Porque se les veía como los piojos caminaban por toda la cabeza. ¡Qué perro asco! Está duro, güey. ¡No, mis güey! ¡Ay! Me dio comezón, güey. ¿No te pasa que escuchas eso y te empiezas a dar como comezón haciendo comezón? Sí, son trabajos bien duros, güey. Ese es un trabajo muy duro. Y también otro trabajo muy duro es esta gente que limpia casas de acumuladores, güey. O de que pasó algún accidente o desvivieron a alguien, güey. La otra vez vi un programa así de un güey que se dedicaba a limpiar escenas del crimen. Pero sí dice que sí está muy tosco. Está bien duro, güey. Porque ellos tienen que entrar inmediatamente. Obviamente ellos no mueven el cuerpo, ellos no nada. Eso todo lo hacen las instituciones correspondientes. Pero dice que ellos tienen que llegar a limpiar absolutamente todo. Y dicen, no, güey, pues luego encontramos animales, restos de la persona. Sí, claro, güey. ¿Qué tal que estaba toda hinchada y llevaba ya ahí, güey? No, que se desvivieron solos y que todo vuela. Dice, pues los que se llevan el cuerpo, se llevan el cuerpo y ya. O sea, y nosotros tenemos que entrar a limpiar. Y de los acumuladores sí he visto de no mames. No mames, no, güey. Ahí las cucarachas durmiendo en la cama así bien. No, 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 no. Bien cómoda. Sí. Me calzan una almohada y así. Salen como doscientas, no, güey. Sí, se siente bien. Sí, se siente bien horrible. Yo creo que ese es de los trabajos más perros, güey. Sí, la limpieza, la limpieza de lugares, este, duros y está muy perro, güey. Pero donde lo hacían muy bien, en Young Week. ¿En Young Week? No, no la vieron. Excelente servicio de limpieza, güey. Young Week. No. Así, piúm, piúm, piúm. Acababa con los rivales, llamaba y llegaban en menos de cinco minutos a limpiar, güey. Ah, ¿sí? Sí. Yo les decía así de que, güey, tienes tres minutos. Nos tenemos que ir ya. Ajá. En tres minutos tenemos que limpiar. Limpiaban todo, güey. Y pagaban con esas monedas como doradas muy bonitas. No, güey. Hablaste como... Esas monedas, es bonitísimas, es bonitísimas. Estaban muy bonitas, güey. Como de chocolate. Estaban muy bonitas. No, eso sí, nunca vi... Nunca vi... Venla. Nunca vi Young Week. 10 de 10. Es una gran película. Sí, hay como 16 Young Weeks, ¿no? No, hay como cuatro. Bueno, las voy a ver. O sea, sí son bastantes, pero... Las voy a ver, flaco. Cuando Young Week desvive a un güey con la patada de un caballo... ¡Uh! No, me la spoileré. Oye, ya voy a estar buscando el caballo. Hay un caballo, hay un caballo, hay un caballo. Ese nasa, güey. Ajá, uf. O sea, porque se le acaba las balas y le da un golpe al caballo. Y el caballo le da un pasador. ¡Uf! El caballo en la cárcel. El caballo con su letrero. Tentativa de homicidio. ¿Cuál sería un trabajo que no podrías aguantar? Que digas, ay, no, esto sí... Con alturas. No te manejo la altura, flaco. Me da demasiado vértigo. O sea, ¿no podrías trabajar en la CFE? No, güey. No puedes trabajar. O en el Nisi. En el Nisi, güey. No puedes trabajar en ninguna empresa que requiriera un trabajo de estar en las alturas, güey. No puedo. O sea, me da vértigo, güey. O sea, ver para abajo te da vértigo. Sí, pero vértigo duro. O sea, porque sí me subo a juegos, sí me subo a las zoteas gigantes. O sea, sí hago todo, todo lo puedo hacer. Pero no es como que yo dijera, ah, güey, me voy a ganar la vida estando aquí instalándote el Nisi, güey, en un sexto piso. No puedo, güey. La neta, no me da la vida. ¡Oh! Sí es cierto. No tengo uno más, perro. Los que limpian los vidrios por afuera de los edificios, güey. ¡Nah! ¡Sácate! Esos hijos de perro están en una maderita con un lazo. En un andamio, güey. En un andamio. No, pero los que se sientan, los que están sentados en una maderita, güey. O sea, están en una maderita. Un lazo. Y ya, güey, eso depende de su perra vida. Y dos poleas, güey. Sí, no mames. Yo cada... Güey, cuando los veo, me quedo así como decir, no te vayas a morir ahorita. Sí, yo también sufro, güey. Eso sí no podré. O sea, el trabajo físico no me gusta, pero pues obviamente es algo que hago y que sé hacer y que puedo hacer. No me... No te molesta. No me molesta porque pues sí se puede, güey. O sea, muy cansado, pero lo puedo hacer. Pero lo cansado se quita, pues. Pero nada, güey, no podría. La neta sí me dan bastante culo, bastante, güey. Sí, sí está duro, ¿no? A eso sí no le atoro, flaco. Creo que yo no podría con algo de limpieza así extremo, güey. O sea, como fumigador, güey. No, no. Mi respeto es a los fumigadores, güey. Es un trabajo duro, ¿no? Sí, está muy cabrón, güey. Pues es que imagínate, o sea, llegar y decir, tengo que deshacerme de 300 mil cucarchas. Sí, güey. No, flaco. No, yo tampoco podría. Mejor échate, échate la que sigue. Mejor échate right, pero en la cara. Y dice, ay, preciosos, mi momento ha llegado. A finales del 2021, entré a trabajar como ayudante a una veterinaria. La verdad es que todo iba bien. El veterinario, o sea, el jefe, era súper buen pedo y nos llevábamos de huevos. A excepciones que por las tardes la esposa del doc llegaba y todo el ambiente se ponía pesado. Era una bruja. Estaba crazy. Todo se empezó a poner más turbio entrando al año nuevo, ya que la esposa del doc se empezó a involucrar más y ya estaba todo el día en la clínica. Empezó a poner reglas súper pendejas como, número uno, solo tienes 10 minutos para comer y no todos juntos porque platican. Número dos. Un día nos aplicó la de desprevenidos a la hora de la entrada pasar con una caja uno por uno para recoger los celulares y solo teníamos permitido a la hora de la comida. Pinche psicópata. Número tres. No tienen por qué estar sentados, así no haya trabajo en palabras de ella. Y si no hay nada que hacer, me avisan para ponerlos a hacer alguna actividad de limpieza. Empieza. No mames. No mames. Es que dora, güey. Que dora. Esa es la tipo de gente que es una pinche zurrada, güey. Sí, güey. Esa gente fue educada por su abuelita o su abuelito, güey. Esa idea de tienes que estar haciendo algo siempre es muy de viejito, güey. Muy, muy, muy de viejito. Mi papá antes de ser, este, de que se deconstruyera, güey, si mi papá me veía con las manos en las bolsas en el tianguis, puta madre, güey. Me decía hasta de lo que me iba a morir, güey, sí. O sea, con las puras manos. Sí, con las manos en las bolsas, güey. O sea, si yo metía las manos en las bolsas, como, ponte a hacer algo, cabrón. Puta madre. O sea, estás así como que en la pendeja. Yo como, ¿de qué quieres que haga, loco? O sea, pero lo detonaba, güey. Lo detonaba, güey. Y tú dando una vuelta de carro, güey. Yo todo el tiempo haciendo tortillas imaginarias. Bogeando todo el día en el tianguis, güey. Sí, güey. Bien loco. ¿Nunca lo provocaste? ¿Nunca buscaste provocarlo? O sea, de que, como de pintarlo, como de que ibas a meter la mano en la bolsa y ¡ay! ¿A dónde? Te rascabas, güey, así para... Sí, güey, sí. O sea, es que tengo esa maña de provocar, güey. O sea, soy bien puto, caí en la verga, la neta. Eso sí lo acepto. Me gusta provocar a la gente, güey. Y ya después me salgo por la tangente, güey. O sea, sí. Ajá. Luego tengo las manos en la bolsa. Antes, si me decía algo, le decía... Pues, ¿qué? Pues estoy agarrando mis llaves. Y ya nada más me decía... ¡Hazte pendejo, eh! ¡Hazte pendejo! Y eran los huevos. Y eran los huevotes. Me estaba acomodando la verga. Me la estaba despegando. Me la estaba chineando. Sí, güey, me gusta provocar. Pero yo conocí gente así, güey. Una ex conocida. Ajá. Trabajaba en una zapatería. Ya no la conoces. Eh, no. Es que iba a decir ex amiga, pero pues no era mi amiga. Pero pues es conocida. Hay a quien que conocí. Sí, ajá. El amigo de un amigo. Trabajaba en una zapatería, güey. Pero trabajaba en una zapatería en Iztapalapa. No tenía mucha gente, güey. O sea... Ajá. Porque la gente de Iztapalapa anda en taparrabón. No, no es cierto. Pues no tenía gente. No estaba en un lugar muy comercial, güey. Y dice que el jefe... Cuando no... O sea, cuando así como que abrían a las 10, güey. Que cuando no había gente le decía... Toma. Ahí están las llaves. Vete a la casa. Ah, sí. La ponían en la casa. Me limpias. Sí. Y me haces de comer, güey. Pinche viejo sin vergüenza, güey. Pinche viejo mierda. Pero es que eso es de personas de antes, güey. Ah, es de gente mierda. Porque también hay gente moderna. O sea, sí, 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 sí. Pero es de educación de viejito, güey. Sí. Es de educación de 1910, güey. Y reciente también hay un güey en el tianguis que es un patrón. Pero... O sea, él no es tan verguero. Pero... Pero es muy estricto, estricto nivel. En su puesto no se dicen groserías. Ajá. No puedes fumar. No mames. Si te llega a ver escupir como chalanca y todo. No mames. Te pone a barrer, a lavar la calle, güey. Te dice, vete por un cloro. Vete por agua. Vas a lavar toda la puta calle, cabrón. Ajá. Y es loco, güey. Si te ve haciéndote pendejo, o si te ve fumando, o si te ve en el celular, agarra y te dice como de... Toma, carnal. Te da 20 pesos. Vete aquí en la esquina, sale el camión. Te vas a ir a la Merced. Me vas a comprar 20 kilos de bolsa. Te los vas a traer. Tienes dos horas y media para regresar. Y si no, te voy a correr. Te vas a la verga. No mames. Es loco, güey. Es loco ese, güey. Güey, hasta con los clientes. No mames. Güey. ¿Abre la caja de cháchara? O sea... No me va a comprar nada. Mire, tenga sus 20 pesos. ¿Va a ir a la Merced? Me va a comprar dos kilos de bolsa. Y se regresa, culero. No, güey. Pero es el sueño de la mojarra. Porque él abre la cháchara y en la cháchara sale mucho juguete, güey. Así, juguetes. Y muchos clientes, erróneamente, son unos pinches vergueros. Y eso sí se lo estoy diciendo. Y si tú lo haces, chengas a tu puta madre. No somos guarderías. Exacto. Llevan a sus hijos. Dejan a los niños, güey. Y están jugando con los juguetes, aventando. No, pues no. Ese güey ponía 10 letreros que decía... Si juegas con el juguete, lo pagas. Esto no es guardería. Y a alguien le llegó a pagar sí, seguro, güey. No, pues él decía, güey. O sea, si él veía a un niño jugando con las cosas, mandaba un chano y le decía... Güey, dile que por favor déjale las cosas, ¿no? Y si se aferraba, se paraba y le decía... Oiga, jefe, esto no es... Me debe 40 pesos. Sí, güey, esto no es porque su hijo esté jugando. O lo retira a su niño o me lo paga porque esto es un negocio. No es para que aquí esté haciéndome su puto desmadre, güey. ¿Será que es loco, güey? Ese güey es loco. Con lo que estoy de acuerdo es con lo de escupir, güey. Sí, no, a mí... Con lo de escupir y con lo de fumar. Porque, pues, ¿cómo vas a fumar ahí con la mercancía, güey? A mí lo de escupir, no mames, no. Eso sí me da mucho asco, güey. Eso es algo que yo no... Güey, a mi papá, güey. Mi papá no lo hace muy seguido, güey. El mío... Ajá, ajá, ajá. Pero es muy de viejito, güey. Los viejitos escupen, güey. Así... Ajá. Güey, ya lo eduqué y ya no escupe. Sí. Porque eso sí siempre me rifaba un tiro con él porque él me decía... Bueno, a ti te vale verga. Le digo, sí me vale verga. ¿Tú vas a limpiar o qué? Le digo, pero es un puto asco, cabrón. Sí, claro. Qué puto asco estar viendo pinches gargajos, güey. Y ya cada que estamos juntos, ya no escupe, güey. En el que sí, yo siempre, siempre, siempre que escupí le decía... Que no, que no hagas eso. Me decía, bueno, a ti te vale verga. Le dije, agarra papel, güey. Escupa en tu puto papel y guárdalo. Tira, haz lo que quieras. Sí, exactamente. No escupen en la puta calle, güey. No escupen en la calle, güey. No, eso sí no lo tolero, güey. Se ve horrible, güey. No, eso sí no lo saco. Nunca he entendido como por qué lo hace la gente. Pues por putos marranos. Pues ni modo que por qué, güey. Sí, güey. No, qué perro asco. Sí, es un muy asco. O sea, como quiera, mete en un árbol, pero escupir. La pipí alimentar al arbolito. No lo secas. Pero vamos con la que sigue. Que dice... Mi queja es que trabajé en una panadería cuando era menor de edad. El peor trabajo del mundo. Todo tenía que estar contado como si fuera franquicia. Pero el problema es que eran súper sucios. El panadero, mientras hacía la masa, fumaba y tiraba las cenizas en la masa. Nadie se lavaba las manos. Y para que esponjara el pan, los metían en un bote con agua sucia. El único truco que aprendí es que escojan el pan de atrás porque el viejo va al frente. Saludos, chicos. No mames, qué asco, güey. Excelente truco de pan. Excelente. Yo tengo un truco de diseñador. Si usted va a comprar una cartulina o un papel, escoge el de en medio o el de abajo. Porque el de hasta arriba siempre está manoseado. Ah, sí. Es el viejillo. Ajá. El que todos toquetean. Es el que todos están así. Ay, a ver, ¿y este de qué es? Ay, mira, se siente bien suave la opalina. Ve cómo brilla. Ve cómo... Ya rascado ahí. Ya rascado. Ve cómo brilla. Toda rascada. Es que sí hay gente que le vale ver que es bien sucia en sus trabajos, güey. Sí, más en la comida, güey. Como que la gente muchas veces no dimensiona. Yo me podría estar comiendo esto, güey. Que creo que es como la gente en realidad debería de cocinar y hacer cosas que va uno a ingerir, güey. Como decir, yo puedo comerme esto. Yo puedo comerme mi producto sin ningún problema, güey. Sí, y aparte hay mucha gente que es muy sucia o muy mañosa por ganar más, güey. Sí. Como si te sabes el truco de los jugueros, ¿no? Que pican las naranjas y las echan en agua para que se inflen más, güey. Ah, claro, güey. Pero es un puto asco, güey. Porque no es como que tallen una naranja por naranja y las limpien y digan... Ay, vamos a echarlo en esta agua potable. Sí, claro. Como abren la llave, güey. Pican las pinches naranjas. Las avientan a una verga. Y vámonos, güey. El otro día, ustedes iban, pero ustedes no vieron. Fuimos al Tianguis Ternurín. 10 de 10. No, 10 de 10. 10 de 10 Tianguis Ternurín. Había un puesto de tacos, güey. Sí. Tú sí lo viste. Tú viste la que lo veo, ¿verdad? Y había unas papas picadas. No, qué rico. Como para francesas. Ajá, ajá. Pero estaban en una cubeta con el agua más puerca, güey. Se veía café, güey. Se veía café la perragua, güey. Ajá. Ajá. Parece que dijeron, vamos a hacer lodo aquí con las papas, güey. Es que no sabes qué tal que era un sembradío acuático. No, saca a la verga, no, güey. Qué puto asco. No, güey. Sí, la neta es que hay gente muy cochina, güey. Muy cochina para hacer la pinche comida o las cosas. La neta, eso a mí sí me da un chingo de asco. Sí, güey. Digo, a mí que me da asco, güey, cuando la gente le mete la mano a tu comida cuando te la va a entregar. A mi papá le encanta hacer eso, güey. A mi papá le encanta. O sea, no con la gente que no conoce, güey. Ajá, sí, obvio, ¿no? Pero a mí me desesperaba mucho que cuando mi abuelita estaba viva, este, para ver si su comida estaba caliente o fría, le metí el dedo, güey. A ver, está frío tu huevo y así, y era, no, no hagas eso, ¿por qué haces eso, güey? Pero sí hay mucha gente que hace el pulgar, ¿no? Ajá, güey, así. De que van a estar sosteniendo el plato, güey. Sí, güey, o que ves que te va a servir tu muslito de pollo y lo agarras así de la olla y tú. Ahí hay unas pinzas, hijo, de tu puta madre. O sea, ¿qué tan necesaria que agarraras el muslo? Todavía lo sacó. Le quita el cuero, güey. Ajá, güey, hace más caro y digo, mmm, qué chico. No, se lo pegas y ahora le dices, así está bueno. Sí, güey, como te digo, esta creo que ya la conté, pero está muy cagada, me da mucha risa, güey, del ruco de la pandemia. Cuando fui a comprar taquitos en la pandemia, el ruco con su cubrebocas, con guantes, con todo. Y ya cuando, no podía abrir la bolsa porque el guante le pegaba con la bolsa. Ah, que le sopló. Y así como de, ¿neta? O sea, ¿neta mierda? Se quitó su KN95 chino. Que ya tenía cuatro días con él. Que ya lo tenía amarrado porque ya se le había roto de la oreja. Para soplarle a la bolsa de mis seis quesadillitas fritas de tinga de pollo. Eso me da un putazo de asco, güey. Porque también se aplica mucho en la panadería, güey. Sí, para la bolsa, güey. O sea, la buena es cuando ya sabe hacerle así a la de papel así. Pero es como, no, güey. O sea, ¿por qué le soplas a lo que me voy a tragar, culero? Es como si uno antes de cogerle soplar en el mero culo. Como casete 64. ¿Para qué jale bien? Para que te entre macizo, así como armónica. Nada más ves como el chiquillo. ¡Uy! 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 Sí pasa, güey. Así que ahora saben, chicas y chicos. Antes de penetrar, soplenle a la peporrea. Sí, es cierto, güey. Justo así, güey. Sí, porque sí está en armónica. Así es. Pero soplen duro. Se paras bien. Se paras bien y doplas. Abres bien el riballé. El riballé. Que se vea lo rositas. Se vea lo crudo, dices. Sí, porque una buena peporrea está en tres cuartos. De afuera está sellada. De afuera bien sellada, pero de... ¡Uy! ¡Rogíne! ¡Uy! Ese rosita, nusita. ¡No! ¡Qué riquísimo! Mejor lee la siguiente. ¡Llea siguiente! ¡Qué jaidiata! Ay, perdón, discúlpeme. No soy yo. Yo leí, ¿vas tú? No, yo leí. Ah, voy yo. Una disculpa. Y dice así. Era el trabajo de mis sueños. Una AC de apoyo para artesanos. Le caí bien a la presidenta y me hizo su secretaria particular. Todo era deli. Viajaba mucho y visitaba talleres y buscábamos espacio para los expositores. Pero cuando las cosas no salían porque ella la cagaba, me echaba la culpa. Me ponía en mal enfrente de todos y tenía que solucionarlo con el tiempo encima. Después me di cuenta que me pedía artesanías, estafaba a la gente y mandaba a empeñar sus cosas para pagarles y no exponerla. Así durante dos años y renuncié antes de que yo saliera embarrada y empeorara mi salud por estrés. Me llamaba invitándome a nuevos proyectos que rechacé. Y la última ocasión se indignó por no decirle doctora, porque no somos iguales, para llamarla por su nombre. Ja, 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 ja. Respondió, uy, eso no se va a poder, Virginia. Los TQM, nos vemos en su show de Toluca. Vaya show de Toluca, Metepec. Vaya Metepec. 10 de 10, se va a poner muy divertido en Mexicanísima. Ahí vemos. Ahí vemos. Ahí vemos. Es que hay gente bien abusiva, güey. Hay gente muy culera. Que tiene el jale así hasta arriba y se porta muy mal, güey. Pues que tiene el complejo de Matilda, güey. Complejo de Matilda. De Tronchatoro, más bien. De Tronchatoro, de yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande, tú pequeño, yo soy tu patrón y tú eres una pinche perra. A mí así me tocó con un chalán en un trabajo, güey. ¿El chalán se te puso al pedo? Sí, solo porque hablaba chino, se sentía bien verga. Y siempre como que buscaba pendejearme. Y era como de, tú eres chalán, loco. Así como, sabes chino y ya, es lo único que sabes hacer, güey. No digo, sabes. Tengo una confesión. Un día a ese güey la asaltaron. Era muy, este, como exhibicionista, como que muy pozona. Como que siempre, ¿cómo dices que eres tú? Figurosa. Figurosa. Una figurosa. Oye, me pendeja vida, me vas a venir a decir figurosa, ¿eh, pinche estúpida? Pero tú dices que eres figurosa, güey. Soy una figurosa y la que sopluma. Era muy figurosa, güey. Siempre como que quería que todo el mundo se enterara de su vida. Dense cuenta que yo hablo chino. Ajá, sí, justo así. Entraba, te entraba a la oficina. Como Bad Bunny en la canción. Y hasta comía ramen. Sí. Y un día llegó chillando, pero así de que... Pero a moco tendido, güey. Pero normal lo enchino. Normal. Normal. Chillando chiquito. Y lo habían asaltado, güey. O sea, por eso estaba chillando. Pero justo quería que toda la gente le dijera, ay, ¿qué te pasó? Que no sé qué. Sí. Y yo le hice pito. No, no le hice pito, pero lo ignoré. Pero le caló como que no le hiciera caso. Sí, que todos lo ignoraron. ¿Qué te pasó? Nos vale verga. Y si sigues vivo, pues nos causa gracia. Exactamente, güey. O sea, que vengas chillando, lo único que va a pasar es que... ¿Ya vieron que al pendejo de Samuel lo asaltaron? A ver, pues le hubiera dicho que no en chino. A ver si muy verga. ¡Ánimo! Es que eso me encanta de la cultura asiática, güey. Que la mayoría es como bien exagerado el pedo. A mí, ¿saben qué me saca mucho de pedo? Los concursos de Oni-chan. ¿No los han visto? Los que son súper culeris. No, no, no. Que tienen que decir Oni-chan. Y la persona que diga Oni-chan de forma más kawaii posible es la que gana. No. No, ¿no los han visto? Así de que pasan todas las personas con sus cosplays. ¿Cosplays? ¿Cosplays? Ajá, cosplays, güey. Y así dice Oni-chan. Y todos... Así lo festejan muchísimo y es muy raro, güey. O sea, como que a mí me saca mucho de onda. Sí, güey, porque... Porque solo dicen una palabra y solo dicen Oni-chan, pero quien lo diga como más tierno gana. Sí, es como si aquí pasaras un concurso y que te dijeran... ¡Cámara, perro! Y todos así de... ¡Ah, no mames! El ñero de ñeros, güey. Ah, güey, así que el más ñero. ¡Cámara, perro! ¡No, güey! ¡Justo así, güey! No, pues es que es así como una frase muy panina. No, 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 güey. ¡Oni-chan! 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 Pero está bien raro, güey. Porque pues sí ves que como a gente disfrazada de mil cosas y mil madres... Sí, ves así... Ajá. Ves a, este... A Master Chief, oye. ¡Oni-chan! Y si sacas de onda, güey. Que disfrazado del diablo. Venga, buenísimo. ¡Oni-chan! Haz tu mejor Oni-chan. Vamos a hacer cada quien su mejor Oni-chan y que el público, y que el público le dé el premio al mejor Oni-chan. Esfuérzate todo lo que puedas. Espera, estoy intentando, estoy pensando. Intentando en personaje. Voy a hacer la voz más aguda posible. ¡Oni-chan! Se salió de la verguísima. A ver, a ver, quiero verte. Preparada para mi público. Figurosa. ¡Oni-chan! Puede que ganes por cara. Puede que ganes por pendejo, güey. Por performance. A ver, y ahora la pescada, porque tienes que ser tu... Mira, uno no va a quedar como pendejo solo. Ahí va el último Oni-chan. El tiempo en todo es carísimo, precioso. No sabes lo que gastamos. ¿Cómo? Oni-chan. ¡Oni-chan! Vota usted, ¿qué Oni-chan prefiere? Tú pareces la de... ¡1500! ¡Oh! Sí parezco, güey. Y te digo muchas Oni-chan. Sí parezco. Pero vámonos con la que sigue. Échate la bebé. ¿Qué dice? Bueno, yo trabajé en un call center en apoyo a una candidata de cierto partido político. Mi queja es que la gente me hablaba como si yo fuera la vieja esa. Y me echaba la culpa de cosas que yo ni alcanzo. Como una señora que me dijo que cómo le iba a hacer para que recuperara su casa. Ya que se la había llevado a un huracán y hasta se puso a llorar. Y yo así de... Traté de consolarla, pero me mandó muy lejos y hasta me lamentó. Aparte de que pagaban, una madre pedían cooperación para todo y era obligatorio. Que para garrafones, café, papel de baño, etc. Y eran cosas que yo ni usaba. En fin, solo duré dos meses ahí. Actualmente soy tatuadora. Un saludo, espero me lean. Bien raro, ¿no? Yo antes apoyaba la política y ahora tatúo bien en vergas. Está bien cabrón todos esos que trabajan en la política, güey. Un respeto a la gente que trabaja en los call centers, güey. ¿Cuántas mentales de madre no se llevan al día y de a gratis, güey? Señorita, es la quinta vez que me hablan. Ya le dije que no chingada madre. Si me vuelve a hablar, voy a averiguar en dónde está y se la va a cargar la verga. Ya cuelga. Es como, nomás está haciendo su trabajo, güey. Yo lamento aceptar que varias veces me he peleado con los del call center, güey. O sea, porque me hartan, güey. Me hartan, o sea, no me ofrezcan tarjetas de crédito. Ya se los dije. Ya se los dije. No me ofrezcan. Vale, verga. Y la otra vez me marcaron. Güey, me marcaron todo el día. Desde las 7 de la mañana. No mames. Y aparte lo peor es que yo ni debía. O sea, Recordatorio. Recordatorio de que tienes que pagar tu tarjeta, ¿no? No, güey. Me marcaron para ofrecerme una tarjeta que al final ni me dieron, güey. Y me marcan y me dicen. Tiene una tarjeta preaprobada para Santander. Y le dije, yo no tengo nada que ver con Santander, güey. Nunca he tenido una cuenta Santander. Me va de verga y no estoy interesado. Pero ya está preaprobada. ¿No quiere que sigamos con la solicitud? No. Y después me marcaron y me dijeron, güey, ya tienes una solicitud en Santander aprobada. Tienes que venir a la sucursal. ¿Y tú? Y yo tuve que ir, güey, porque fue como de. No, güey. Porque es que imagínate que si está aprobada. No, güey. Si está aprobada y algo así. O sea, te puedes meter en un pedo. O sea, digo yo. Pero es el gancho, güey. O sea, sí es el gancho, güey. O sea, ya ahí te enteraste que era el gancho. Ahí me enteré y me dijeron. No, flaco. Pues, a ver, ¿qué pasó? Le dije, me marcaron, no sé qué. No, pues, estás mal, güey. Y yo, pues, sí, ya sé que estoy mal, hijo de tu puta madre. Pero tienes a 25 pinches personas marcándome diario. Sí, güey. Para ofrecerme una mamada que ni me van a dar, güey. Y evidentemente no me la dieron. Yo por eso le agradezco a Nú. Patrocíname, Nú. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cómo te debo, Nú, hijo de tu puta madre? Qué rápido llega la Nú, eh. Qué rápido llega la Nú, güey. Y qué rápido uno se la gasta, ¿no? La seguridad Nú la que maneja Nú es como de ¡Ay, no mames! Le estoy comprando cosas en Temu, gracias, Nú. Pero sí, esos de las tarjetas son un castre, güey. Sí, son un castre, güey. Esos y los de las telefonías, no. Chinga tu puta madre, güey. Acabo de recordar algo que me dio mucha risa que tiene que ver con esto que dijo esta morra que trabajaba para un político que pensaban que ella era la política, ¿no? Que me parece muy raro. Yo trabajé en Kets. Kets es una marca de tenis para morras. Hace muchos años, esa marca, la imagen de la marca era Taylor Swift. ¡Uf! Entonces, al momento de contestar porque era el community manager, tenía que hacerme pasar por morra. O sea, como que contestaba... Tenía que hacerme pasar por Taylor Swift. Espérate, espérate, espérate. O sea, como que tenía que contestar como muy girly, como muy bonito, como muy cute, muy bonito. Siempre, siempre. Todos mis mensajes tenían que ser así. Sí, no puedes contestar. ¿Qué pasó, perro? ¡Ponichan! Y me daba mucha risa porque un chingo, pero un chingo de veces, morras me escribían, o sea, escribían como al messenger de la marca, y me decían... Le mandaban saludos a Taylor Swift, güey. Y me decían, cuando vas a Taylor Swift, dile que le mando saludos. Y es como, no mames, morras, es una marca de tenis, güey. Y tú así, mandándole a Taylor Swift, oye, dice Berenice Rodríguez, güey, de Naucalpan, que eres bien verga, que vas a triunfar, que tú eres la verga, Taylor. Pero sí, me daba mucha risa eso, güey. Justo ahorita que estamos en campañas electorales, me da mucha risa todos los TikToks, güey, de todos los señores, o sea, de la gente que está repartiendo volantes, y que los mandan a la verga, así de, güey, ¿tú crees que yo tengo ganas de estarte entregando pinche propaganda del pan, güey? Sí, un papelito para nada, güey. Te lo estoy entregando porque necesito dinero, güey. Porque tengo que comer. Y todavía te dicen así, yo no voy a agarrar esa cagada en un partido político, yo voy a votar, mira. Por mi piel, por mí votese a la verga, a mí no me interesa por quién va a votar, me vale verga, güey. Sí, güey. Pero la gente es bien, bien clavada, güey. Demasiado clavada, güey. Ahí están esos güeyes en los... O sea, está muy culero, pero me da risa, güey. Está chistoso. Cómo están en los semáforos, güey, así, asoleados, esperando a que se ponga el alto para abrir su pan, para abrir su pancarda así de botajar fuchi, como de, no mames, qué poca su puta madre, güey. ¿Y los dos cuáles son peores? Los que hacen bailar, güey. O sea, de que ponen la lona y así de... Tan, 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 tan. Todo así como, no mames, ¿Ya viste esa tetona? Sí, no, está horrible, güey. ¿Qué partido político trajo a la tetona para votar por él? Es un horror, güey. Es un horror, güey. Es un horror, pero échate tu última quejita. Me he hecho mi última quejita porque lo recalcó Toñín, mi último... Híjole, es la más larga. Ahí te va. Y dice, mi queja es que, al igual que Toñín, soy diseñadora gráfica y me explotaban machincísimo en el jale. Hacía el trabajo de seis personas. Para colmo, fue cuando, por accidente, me caí de las escaleras de mi casa en mero puente. El culero de mi jefe no me creyó que me caí. Ni me dio incapacidad. Pensó que me ha habido de vacaciones y que fue el pretexto. También, el pinche IMSS solo me dio tres días de incapacidad. No, mames. A mi regreso, aún no me sentía bien. Estaba toda mareada, no escuchaba bien, me iba de lado y no conectaba mis ideas. Tuve que pedir vacaciones de ese mismo día porque, la verdad, no podía trabajar. Me dijeron que sí me daban vacaciones, pero en cuanto termine el trabajo de toda la semana porque había un chingo de chamba. Aún con todo el perro coraje lo entregué para que al final de la jornada me dijeron ¿pero estás segura que no quieres trabajar en tu casa? No, mames. Es que en serio hay mucho trabajo. En ese momento, algo cambió dentro del otso. Algo se rompió. Por salud mental, ese día decidí que ya era tiempo de irme de ahí. No valía la pena seguir en un lugar y con jefes misóginos, pendejos y sin conocimientos. Afortunadamente, al mes salí de ahí con un nuevo trabajo que se volvió igual de culero, pero esa es otra historia. No, mames. El mayor problema de los trabajos es que vas a terminar en un lugar muy similar, güey. Demasiado similar. Sí, está muy cabrón. Aparte, güey, imagínate... Pobrecita, güey, no conectaba ideas, güey. Es lo que te iba a decir. Sentínte tan mágico no conectar ideas, güey. Así en lugar de cámara, mi perro, ¿cómo dijiste? Cámara, mi... ¡Bien y chao! ¡Ah, güey, justo! Güey, sí me ha pasado. O sea, que te quedas viendo a la nada. ¿Sí qué piensas? Gelatina, gelatina. Güey, está culero. Contusión en el cerebro, güey. Putazote que se ve en la cabeza, güey. Y aparte... No, en tres días ya estás flaca. Vámonos a seguir jalando. Pero sí hay algo muy castroso que, pues, obviamente ustedes no han vivido en los trabajos de oficina. El pedir vacaciones siempre es un pedo, güey. Sí. Siempre. Todas las putas veces te hacen un drama. Es como... Pues vamos a ver si te las damos. Y es como... No, 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 no. Mi pendejo, nada. De que a ver si me las das. A mí me importa un comino tu puto trabajo, güey. Tienes que darme mis vacaciones cuando yo te las pida. Sí, porque aparte de todo es como de, güey, si solo tengo 20 días al perro año, si te quiero... No, guay, bueno, fuera, mi hermano. ¿Sabes cuántos días te dan al año? Depende de la empresa, flaca. Ah, güey. Te estás súper mamando. No, yo te digo porque mi jefa, güey, tenía 23 a 25 días. Pero se los fue ganando año con año, papito santo. No, su empresa siempre los tuvo, güey. En el primer año te dan cinco días de vacaciones, güey. Pues fíjate, pendeja, que pinches empresas miserables. Porque a mí, a mí, a mí no me vas a humillar. Todas son las miserables, güey. Esas, como las de tu mamá, son las menos, güey. Te lo puedo apostar. Tú no has trabajado en oficina. Tú no has trabajado en Liconsa S.A.D.C.B. Es que el gobierno es otro pedo, güey. En el gobierno nadie trabaja, aparte de pinches huevones. Ahora resulta que esta perra que esta perra me va a decir que la pinche leche Liconsa no llegaba gracias a mi mamá. Así que muchos de ustedes tomaron lechita gracias a mi mamita, pendejos y pendeja tú. ¿Cómo ves? No, güey, sí depende de la puta empresa, güey. O sea, porque también... Pero la gran mayoría te da el mínimo, güey. Ah, sí, la gran mayoría de empresas... Cinco o siete días. Y de ahí te vas ganando dos días por año, güey. Y aparte, como dices, no te las otorgan, güey. O sea, es como... Me voy... Quiero pedir tres días. ¿Quieres pedir tres días? La verga. Te va sábado y domingo y a lo mucho te damos el lunes, si quieres. Sí, güey. Sí, se ha estado muy mierda, güey. Gente que josa que trabaja en oficina, usted primero saque sus vacaciones y luego pida permiso. Así se hace. Y si le niegan las vacaciones, váyase, ya está apagado. Diviértase. Pásela bien. ¡Uh, claro! Y miren, les tengo aquí otra bella... Otro tip. Otro tip. Si tú te vas a ir sábado, domingo, lunes y martes, el viernes, olvido una maleta ahí medio misteriosa. Le pones aluminio. Es importante el aluminio. Le pones aluminio, ahí la dejas en un baño. Y el día lunes, marcas por teléfono, oigan, en el baño del tercer piso ahí hay una maleta bien extraña. Va a ser si un desvergue que ese día ni van a trabajar. Tú le dices al jefe, yo iba llegando, no se pudo ni checar, valió verga. Fue cuando nos cerraron, chingó a su puta madre. Y mira, ya tienes un día y ya el martes te reportas enfermo y que te lo descuenten a la verga. Y hasta el miércoles. Y nos vemos el miércoles. Y si llegas muy moreno, le preguntan, ¿por qué? ¿Cómo pasó? Es que tenía un chingo de ropa y ve que el sol ahorita está pegando re duro. No, no, fui a trabajar al tianguis. Sí, no. Fui a Tio Tihuacán a cargar energía. No, me cargué, pero de mala vibra. Eso hicieron en liconza, güey. Pusieron una maleta, güey. Sí, güey. No mames. Por eso te digo, porque un día mi jefa nos marca y dice, ya voy para la casa. Pero eran como las 10 de la mañana, güey. Y le decimos, ¿por qué? Porque hay tentativa de explosivo. Y yo, ¿cómo que no mames? ¿Qué es eso, güey? No estamos en Estados Unidos, güey. O sea, dice, no, neta, güey. Encontraron una maleta en un baño y no había, como que nadie la... Nadie la había puesto. La había puesto y pusieron una maleta, güey. O sea, literalmente un culero puso una maleta llena de ropa, güey, pero sí la puso a propósito, güey. O sea, porque estaba arriba de la tapa del baño y alguien al abrirla la reportó porque la vieron muy extraña. O sea, dijeron como de, güey, nadie pone su pinche maleta encima de la taza y se va, güey. O sea, que... Sí, sí, está raro. Puto asco y qué pinche raro. Y todos descansaron, güey. Porque ella trabajaba en una de las grandes, güey. Eran como 500 empleados, güey. Hola, verga. Y dijo protección civil como de, güey, tenemos que checar todo el edificio. Pues, a la verga, güey. O sea, no vamos a checar un edificio de 8 pisos, güey, en 20 minutos. Por protocolo, ¿no? Así que ya saben cómo pedir un día de vacaciones. Es un trucazo, güey. Me da mucha risa justo cuando revisan esas maletas con bombas que no tienen ni verga, güey. O sea, como el nivel de precaución. Siento que es como Monster 5, güey. Ajá, güey. Justo es Monster 5. Cuando tiene su calcetita en la espalda, el pobre pendejo ese, güey. tenemos un 33-12. Sí, y ese güey, no, ya no. ¿Por qué? Pero sí, eso sí es así. Pero vámonos con la última. ¡Échate la flanca, ¿qué dice? Hace tiempo trabajé en un restaurante bar y un día llegó un tipo que se me hizo conocido y resultó ser un excompañero de trabajo de otro lado. Empezó a ir diario por un mes y siempre pedía que yo lo atendiera. Hasta que un perro día llegó con un chingo de gente para según celebrar el cumpleaños de su mamá. Pidió que yo los atendiera por el gran servicio. Lo curioso es que este tipo entraba y salía hablando por teléfono. Se fueron yendo todos de la mesa poco a poco hasta que se quedó solamente él y su mamá. Procedieron a pagar, a dejarme una gran propina y a felicitar al dueño por mi excelente servicio. Se fueron y resultó que el cabrón se robó la camioneta de mi jefe. A eso se dedicaba. A la hora del suceso me llegó un ramo de rosas negras muy misterioso con un mensaje que solamente decía shh. No. ¿Ves, güey? Con un mensaje que decía la lechuza, la lechuza hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh. No mames, güey. Mames, loco. Muy listo, güey. Yo me imagino que era un trocón duro, güey, para ir un mes a campanear como estaba el pedo, güey. No creo que haya sido una combi, güey. Sí, no, no creo que haya sido una combi, flaco. Que fíjate que las combis son caras, pero no. Sí, pero yo creo que era un trocón del año, güey. Sí, un trocón. Una Lincoln, se llama Lincoln, ¿no? Pues es que ya, mira, ya cualquier troca del año te cuesta arriba de 500 bolas, güey. O sea, ya es un dineral, güey. Para comerte algo bien, tienes que ser paciente. Y el que come callado come dos veces. Se lleva a la camioneta. El que come callado se chinga al jefe del restaurante. Suena de película, güey. Suena de película. Es que como nosotros ya hemos aprendido durante lo largo de este bello podcast, es que la realidad supera la ficción, güey. No, güey, súper. O sea, hay cada puta cosa que dices, ¡No mames! Pero sí es real, güey. Pero sí resulta bien real, güey, la neta. Pero aparte, me parece como bien curioso y como su modus operandi el hecho de encontrar a esta morra. O sea, a lo mejor eso fue coincidencia, pero como de encariñarse y como hacerla su amiga porque a lo mejor no estoy diciendo que ella sea responsable, pero a lo mejor ella sin querer como en ese contacto tan continuo le fue soltando información que no debía de soltar, güey. Obvio, güey. Pues es que te ocupan porque pues es tu compa y ya que te pregunte como debo ¿Y quién es tu jefe, güey? No, pues es ese culero. ¿Y dónde está su oficina? Pues allá atrás, güey. Ajá, claro, güey. ¿Y a qué hora llega? No, pues a las tres, güey. No, pero es que los jueves llega más tarde, güey. No, pues ahí más o menos. Los jueves siempre se empeda, güey. Ahí le vale verga. Sí, evidentemente si eres listo y eres un mañoso hijo de tu puta madre, pues sabes hacer preguntas y güey, sin maldad tú respondes. Sí, exactamente, güey. Es como de ¿Y cómo es tu jefe? Ah, es un hijo de su puta madre, güey. No, me tiene harta. Empiezas a desahogarte y empiezas a soltar acá datos, güey. Como se siente bien verga que se acaba de comprar una troca buena. No mames, ese güey se siente un culo. Sí. Ah, ¿qué caminando se compró? ¿Quién sabe? Una negra. Ahí está, mira. Es esa que no tiene placas. Es esa que no tiene alarma y se abre bien fácil. ¿Qué es la llave? Es esa que deja las llaves ahí colgadas. Se siente un culo. Está tosco, güey. Hay gente muy lista, güey. Hay gente muy lista y muy viva para ese tipo de cosas, güey. Demasiado lista. A ser mañoso. Es que ser mañoso es complicado, güey. Sí, porque ser un mañoso libre es de alguien listo. Sí. Porque los mañosos libres son mañosos y listos. A mí me parece muy curioso que cuando la gente cae en alguna cosa así, los primos de un amigo fueron a Francia y cayeron en una estafa, güey. En una estafa bien estúpida, güey. De la bolita. ¿De dónde está la bolita, güey? Ajá. Les bajaron como 500 euros en el dónde está la bolita, güey. Por reverendos imbéciles. Pero justo me da mucha risa que estos morros dijeron como no, es que este güey era muy hábil, era muy cabrón y no sé qué. Es como mi hermana, acepto que eres un pendejo, güey. Exacto. Ahí está el truco en aceptar que uno es un pendejo porque uno también tiene responsabilidad para que esas cosas pasen. Pues es que hay algo que se llama inteligencia callejera que tú puedes ser un puto genio y ser el más inteligente letrado, oculto y tu puta madre. Pero... Si no tienes inteligencia callejera, la segunda ley de Newton te sirve pa' pura verga cuando te venden un llaverito en 36 euros, flaco. Exactamente, güey. Justo así, güey. O cuando te dicen Ah, take your pick, take your pick, ah, sí, you pick, y ah, tres euros. Hay muchísimas estafas, güey. Sí. Hay muchas estafas, güey. Justo, justamente, mi jefa se fue con sus hermanas a un viaje por Europa y ellos fueron un chingo de países, güey. Y llega mi mamá y me dice No mames, nos quisieron estafar como 40 veces. Evidentemente, en todas nos pelaron la verga, pero... Los terminamos estafando. Pero dice como de, güey, me sorprendió la cantidad de estafas que hay. Dice, aquí no hay tantas. O sea, aquí son pasados de verga con los precios, pero no te estafan directamente de decir Toma, güey, a huevo me la tienes que pagar y chingaste a tu madre, güey. O sea, aquí se pasan de verga con decir como de No, pues al güero hay que cobrarle en dólares, pero no hay tanta estafa tan directa, güey. Sí, sí, sí. O sea, aquí te meten el chile más de frente. Ajá, sí, más frontal. Ajá, exactamente. Te lo escupen. Ajá. Está duro, güey. Está durísimo. Está duro. Justo vi de una de estafas. Un güey habla de estafas en Estados Unidos, en Nueva York, que hay güeyes que llegan y que según rapean y que te dicen ¿Cómo te llamas? Y dice como Mario y en el disco, porque aparte es un disco, güey, así ponen Mario y te lo dan y es como no, es tuyo y como no, yo no quiero, güey, yo nomás te dije no, pues ya haces tu nombre, güey, te lo tengo que vender cinco dólares, y que se ponen bien agraviosos y te echan bola, güey. Sí, y que de la nada salen dieciséis morenotes. Ajá, güey, que te echan bola. O sea, en un chingo de helados, güey, en Colombia también está la estafa del ceviche de que te dan una tostadita de ceviche y te dicen ¡Pruébalo el ceviche! Sí, son tres dólares. ¿Cómo que tres dólares? Sí, eso cuesta la tostadita de ceviche. No mames. Sí, o sea, es que en todos lados, güey, en todos lados hay estafas y la van a esposa de verdad. Siempre diga que no, siempre, siempre. Cualquier cosa que le ofrezcan en la calle, diga, no, gracias, nada, nada, absolutamente nada. Exacto, acaso que sea una mamada, porque sabes que la mamada siempre va a estar cara y tú ya sabes que la mamada no se regala. Si alguien llega y te dice, te la mamos, ¿y cuánto va a ser? Y vayas a donde vayas, pregunte el precio, que te valga bien, que te valga bien. Sí, siempre pregunte el precio de las cosas, güey. No por pena, porque mucha gente no pregunta por pena, güey. La semana pasada nos fuimos a Cuernavaca, mi familia y yo, Tupostlán a desayunar, güey. Pasamos a desayunar en el mercadito de Tupostlán. Viene emputada la doña, güey, porque llegamos y le decimos, ¿me prestas tu carta? Y nos da una carta sin precios. Sí, la clásica, güey. Y le dijimos, ¿me puedes decir los precios? Ay, denle la carta con precios. Y llega y nos dice, son chilangos, güey. Y yo, no, solo no somos pendejos, güey. O sea, hija de tu perra madre, güey. No, somos aliens, güey. No, güey, yo soy gente pez, ¿cómo ves? Soy un pez globo. No, pues sí, güey. Sí, la banda sí es bien abusiva, güey. Fincha banda abusiva. Fincha banda abusiva. Pero, ¿qué te parecieron las quejas del día de hoy? Muy bien, la gente se desahogó. Qué bueno que se desahogaron. Mucha gente como, y los odio, y saben que el gerente es un pendejo de mierda. Sí, güey, es que sí, ahí así. Güey. Pero estas fueron, estuvieron buenas. Estuvo muy divertido, muy chistoso, muy onichan. Onichan. Tengo unos saludos veloces, muy veloces. Voy a saludar a tu putísima verga. También la saludo. La saludo todas las mañanas. La saludo y la sacudo. Le digo buenos días, princesa. Buenos días, guapa. Vamos a mandar saluditos para Ernesto Ayala, que no está muy bien de salud. Le mandamos un abrazo, que te mejores pronto, que todo mejore pronto. Un saludo para Sandra Torres, que Sandra Torres es un caso muy peculiar. ¿Por qué? Porque Sandra Torres estuvo hospitalizada al mismo tiempo que yo, en el mismo piso que yo. Ah, sí, te vio tu culo blanco. Sí, sí, sí. No, y me dijo, yo nada más te veía a la distancia y me dio mucha pena saludarte. Y los dos así, los dos así se han bien desnudos. vaya manera de conocer al Toñín. Sí tiene el culo blanco, blanco. Parecen las nalgas de leche. El hijo de su puta madre todavía no le salen las buenas. Un saludo a Marlino. Una felicitación cumpleañera para Gabriela Herrera. Un saludo para Gustavo y Carla. Un saludo para Betsy Villagrán. Yo creo que es hija de Kiko. Villagrán. Y un saludo para Alberto Galván, alias El Pachangas. Me encantó del Pachangas. Alias El Pachanguerrimas. Y yo solo tengo un saludo para Karina. Karina. Silva. Óyeme, óyeme. La señorita Karina. Y tenemos un comercial, un patrocinio. Este capítulo fue patrocinado gracias a la del ventilador, flaco. Ah, un agradecimiento muy especial a mi tocaya. A mi tocaya de Playa del Carmen, Badíabla, que nos donó un ventilador que está buenísimo. Ya no estamos sudando. Este ventilador parece tormenta invernal del número tres. Sí, te mandamos un agradecimiento muy grande. Muy grande. Y aquí tenemos un agradecimiento también person, pero un agradecimiento público porque la neta cómo nos está alivando de este maldito ventilador. Nos salvaste del infierno. Y en este momento nos salvaste del infierno. Vamos a... Mándenos lo que quieran. Mándenos a la verga. Miren, yo ya me cansé de decir no, estamos bien. Muchas gracias. No, aquí bien humilde. A mí me vale verga. Mándenos lo que quieran. Lo que quieran. A su madre. Si me van a mandar a la verga, primero váyanse a la verga ustedes. ¿Cómo ven? Y ya después me voy yo. Y ya con eso. Este, y los shows estuvieron muy divertidos. No digas, ves que vamos a decir no, qué bárbaro. El mariachi ahí en Coyoacán nos salimos y nos empedamos, nos aventamos a la fuente. Sí, ahí con los vagos. Con los coyotes. Nos vayamos con los vagos. Y en Tecamac, 10 de 10. 10 de 10 Tecamac, sold out, los amamos. Les mandamos muchos besos. Les mandamos muchos besos. Tenemos show el 15 de junio en Guadalajara. Bigote estupido. Bigote estupido. Luego tenemos show el 3... Bueno, ya... Ah, no, ese ya se acabó. El de Ciudad de México, 13 de julio, ya no hay. El 25 es el otro. Ajá. El 25 de julio en Metepec, Toluca. Vaya, vaya mexicanísima. Gran lugar, gran show, se va a poner muy bueno. Y el 10 de agosto en Pachuca. Así es. Y ya se confirmó, vamos a estar en León, Guanajuato. ¿Qué? ¿Qué? Eso tiene... Va a ser hasta septiembre, pero de una vez les avisamos. No van a salir los boletos ahorita. No va a salir el flyer ahorita. Solo le estamos avisando que júnteme su dinerito. Vamos a ir a León, Guanajuato. me voy a gente de León, Guanajuato. Y va a ser en León. Sí, va a ser en León. En León, Guanajuato. Y seguimos buscando Puebla y Neza. ¿Qué hemos tenido? Seguimos buscando Puebla y Neza. No nos digan el Auditorio Alfredo del Mazo. Váyanse a la verga. Sí, lleganos un lugar de 100 personas, mis hermanos. Sí, bueno, no mames el Auditorio Alfredo del Mazo. Ya quisiera yo llenar mi puesto para vender y qué verga el Auditorio Alfredo del Mazo. Y pues ya. Pues ya, nos vemos. Vámonos. Ah, recuerde, recuerde seguirnos en el exclusivo. Ahí sigue... Explicación. Ahí siguen las explicaciones y chismes secretos. Hay dos precios. El primerito y el segundito. En el segundito, es que no lo hemos explicado. En el segundo hay un contenido exclusivo que no se ha visto, que no es extendido. Nuevo. Es nada, es otra cosa. Arte y está... Busión de arte. 10 de 10. 10 de 10. Suscríbase a ese, sáquenos de trabajar y soñemos unas putas. Si quieres, les mandamos calzones usados de Toño. Sí, está hasta abajo. Vaya, contrátelo. Y a la gente que es nueva, porque muchas personas nos han dicho, si usted quiere que leamos su queja, las quejas las recibimos los domingos. Los domingos en Instagram, en Instagram, en las stories. Ahí es para el capítulo de los lunes y para el capítulo de los jueves en el grupo de Facebook, pero también se piden los domingos los chistes. Exacto. Entonces todos los domingos van las quejas especializadas para el podcast. Exactamente. Y ya. Ya, los amamos. Bye. Me da mucha risa, wey. La gente está muy loco. Genialmente me da risa. Onicha.